el Perú y estamos muy atentos a todo lo que ocurre en diferentes regiones con este denominado paro preventivo nacional agrario y popular. Esa es la denominación oficial que le han dado las organizaciones que lo convocan, entre las cuales figuran sobre todo la Confederación Nacional Agraria, pero también gremios como la CGTP. Y entre sus puntos o las demandas que destacan, dicen contra los monopolios, contra el Congreso y por una nueva Constitución. Esas son las tres principales demandas que han puesto en su pliego de reclamos. Pero en cada región también han surgido, digamos, algunas quejas, demandas particulares, como en el caso de Puno, donde también están pidiendo el retiro de un peaje, por ejemplo, en la carretera Arequipa-Juliaca. Para tener un panorama más general y preciso y actualizado, además de cómo se desarrolla esta paralización en diferentes puntos del país, Omar, ¿qué te parece si vamos contactándonos con nuestros corresponsales? Nos vamos hasta Puno. Blas Condori actualiza la información de la paralización en la región altiplánica. Blas, buenas tardes. Jorge, Omar, muy buenas tardes. En directo aún permanecemos todavía con el bloqueo de la carretera que une las ciudades Puno con Juliaca. Hasta aquí han llegado los pobladores de los diferentes lugares de la cuenca de Coata, también del distrito de Patallani. También han llegado, de Paupercoya, también han llegado una con un contingente de efectivos de la Policía Nacional para poder dialogar y liberar esta misma día. En un primer momento se debió de liberar a las doce del mediodía, donde se encuentran los vehículos de carga pesada parados para poder llegar hacia sus destinos. Muchos de ellos son procedentes de la hermana República de Bolivia. Señora Marcela, ¿por qué se está prolongando para poder liberar esta vía? Bienvenido a RPP, buenas tardes. Buenas tardes a nivel nacional. El problema que nosotros tenemos es la cuenca Coata sobre la contaminación, pero quiero ser bien breve y decir directo. Nosotros deberíamos terminar a las doce de la noche, pero tenemos una reunión con el compañero Félix Oaxaca y hemos determinado que a las doce de la tarde, a tres, vamos a parar el paro. Pero siempre con el reclamo de que nos han declarado en emergencia. Esa emergencia nos han declarado sin presupuesto, lo que nosotros estamos pidiendo presupuesto, señores, presupuesto, lo que quieren las mujeres y hombres productores que trabajamos la agricultura familiar. ¿Qué otros pedidos más tienen? Tenemos el cambio de la constitución política, porque esta constitución no nos representa. No nos representa. ¿Por qué? Porque está hecho por el fujimorismo y está hecho para las grandes empresas transnacionales y no están para nosotros. Muchísimas gracias. Así continúa en estos momentos la paralización y el bloqueo aún en el sector del puente Ilpa, del sector donde es más conocido como el peaje que une las ciudades de Puno, Juliaca. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, Blas, con la información desde Puno, con, bueno, digamos, dentro de todo lo malo, Omar, la buena noticia de que a las 2, 3 de la tarde se libera la vía. Eso también es importante destacar y las personas que se trasladan por temas de comerciales, por temas turísticos, van a poder circular por la zona de Omar. Lo que pide la dirigente que hemos escuchado en Puno es, por ejemplo, presupuesto, presupuesto, mayor presupuesto. Bueno, esto está en manos también del Ejecutivo, porque no sé si tú lo recuerdas, es muy extraño hacer un paro contra el Congreso de la República. En todo caso, el Ejecutivo, el gobierno tiene, pues, vela en este entierro, ¿no? Tú recordarás, es el que prometió la segunda reforma agraria que hasta el día de hoy no se materializa. Cierto, eso también va dentro de las demandas, ¿no? La problemática de Puno también es particular en el tema de la cuenca del río Coata, que es una contaminación que ha afectado por años y se espera allí una atención urgente. Vamos a ir a otro punto del país, en cómo se desarrolla esta paralización en Huacho. Julio Rojas, actualiza la información. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Directo en directo. Buenas tardes, compañero. Directo en directo. A esta hora, la Policía Nacional restablece el tránsito en el kilómetro 140 de la Panamericana Norte, altura del peaje El Paraíso, en Huacho, donde un grupo de agricultores llegaron y con quemas de llantas y piedras que arrojaron a las vías habían bloqueado la carretera para acatar un paro preventivo nacional convocado para hoy jueves 21 de abril como medida de protesta contra los monopolios, el Congreso y exigiendo una nueva constitución. Esto ocasionó que cientos de vehículos y pasajeros quedaran parados, en la que muchos de ellos optaron por realizar el transbordo para llegar a la ciudad de Lima. La Policía ha indicado que va a permanecer en la zona a fin de garantizar la transitabilidad y evitar situaciones adversas que pongan en riesgo la integridad de conductores y pasajeros. En tanto, durante el bloqueo que se prolongó por una hora aproximadamente, agricultores manifestaron de que esta medida se da luego de que la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú convocara a esta acción de lucha contra el Congreso, denominándolo de golpista e indicando que éste se ha convertido en una trinchera de poderes fácticos, especuladores, que concentra en el mercado a manos de monopolios y oligopolios, no responsables directos de la subida exagerada de los precios de primera necesidad en cuanto a los alimentos y artículos, asimismo combustibles e insumos para el sector agrario. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias a Julio Roja por la información desde Huacho, donde el bloqueo duró aproximadamente una hora. Ya la vía está liberada. También hemos estado aquí, nos nos siguen por la plataforma de televisión, viendo las imágenes de que ya el tránsito se normalizó en la zona. Y tenemos un punto más, la ciudad de Ayacucho, donde incluso se han presentado agresiones. Rechazamos desde todo punto de vista la violencia ejercida en esta manifestación. Jorge Fernández nos actualiza la información desde Ayacucho, directo en directo. Jorge, buenas tardes. Jorge Omar, muy buenas tardes, directo en directo. También acá se van, todavía siguen los bloqueos de vías, una de las vías bloqueadas, diría. Eso es la vía Libertadores, se encuentra bloqueada en el tramo del kilómetro 289, a la altura de Rosaspata y Arizona. Se observa que hay un piquete de manifestantes que no deja el paso a los vehículos que tienen que llegar a la ciudad de Huamanga procedentes de Lima. Los pasajeros tuvieron que trasladarse por sus propios medios. Ellos han caminado desde el sector, desde este kilómetro hasta la ciudad de Huamanga, por alrededor de una hora. Trascendió que un grupo de manifestantes también se reúne en el terminal terrestre del sur, hacia la avenida Cusco, en el terrapuerto Libertadores de Américas, y cerca de los mercados, para que estos no abran todavía sus establecimientos. La policía ha asegurado que va a acercarse a la zona para poder liberar las vías y que esto se lleve adecuadamente y sin el uso de violencia. Ya se ha visto en la mañana diferentes actos de violencia contra las unidades menores, como son los vehículos motorizados que están llevando a algunos pasajeros a sus centros de trabajo. El paro de agricultores fue convocado por las organizaciones sociales de este sector y lamentablemente ellos desconocen que estos incidentes violentos sean hechos por ellos. Esto pese a que los acuerdos de sus dirigentes suscribieron en las actas y se comprometieron a que el ejercicio de su derecho constitucional a la protesta se haría en el marco del respeto por los derechos de terceros. Sin embargo, otro ha sido el panorama al darse esta mañana estos actos de violencia. Las desmantadas del sector son la declaratoria de emergencia del sector agrario, la nueva constitución, la eliminación de los monopolios, el cierre del Congreso y la reducción del precio del combustible. Los manifestantes ahora se ablomeran en la Plaza de Armas, están haciendo una protesta pacífica ahí y la policía aseguró que en los próximos minutos o en la próxima hora se desplazarán para desbloquear las vías. Desde Ayacucho, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias a Jorge Fernández por la información desde Ayacucho. Ese es el panorama Omar en las diferentes regiones, una paralización convocada por 24 horas que va terminando conforme avanzan las horas de la tarde. Ese es el panorama Omar. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por la información y este análisis y el panorama regional. La pregunta es qué acciones concretas va a tomar el Ejecutivo, más allá de los consejos descentralizados. Qué medidas concretas para justamente atender las demandas que hay en las diferentes regiones.